Entra ahora mismo a TelemundoPR.com y vota por tu favorito, quien debe pasar a la próxima ronda. Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno A necer y anoche Entra ahora mismo a TelemundoPR.com Yo te recuerdo Cuando las ujas bailan Me permitiera Y haber nacido En esta tierra tan hermosa Seguimos con más de Puerto Rico Gana, óyeme Todos tenemos planes y proyectos que queremos hacer realidad Pero siempre nos preguntamos ¿De dónde saco el dinero? Mira, es mucho más fácil de lo que crees Haz realidad todos tus planes y metas Con un préstamo personal de First Bank First Bank te ofrece préstamos personales desde $1,500 hasta $25,000 Con pagos mensuales cómodos Así puedes solucionar lo que necesites bien rápido Solicítalo hoy Mira, llamando Apunta 282-2800 282-2800 Visitando tu sucursal de First Bank más cercana O accediendo a 1firstbank.com Cualquiera que sea tu plan Hazlo realidad con un préstamo personal de First Bank First Bank Todo está en uno Sujeta a aprobación de crédito Ciertas restricciones aplican Miembro FDIC Yo voy a una pausa Vengo rápido Que este Puerto Rico Gana Vengo por ahí a decirte ¿Quién ganó en el Open Talent Show? Me voy Me voy con First Bank ¡Voy a la diversión en Puerto Rico!